¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué así? Fruity, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking Del pala te vi, el disting En el sol y sí, freaky Tú me puse al verte así En átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Y ya estábamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Como uno como te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca áncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Qué sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero jugar pa' irte la cosa a ver La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho colione, baby Dime la Nigel, ay Con Nice, bye, ay Dura en el call Tours Entertainment Con la Sensei Dime la Goya Ay Pina Record Cambia el paso 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 All she wanna do is just Just, 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 just Su vida está mejor ahora sin él Sabe que en su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' dar Como un tonto en tu portal Hey Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fiendes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niña eres la musa de mi canción